Buenas, buenas, buenas a todos. Gracias por permitirme llegar hasta ustedes en este pequeño video. El objetivo de este video principalmente es darles a conocer que ya arrancamos la venta anual 2014 de la salsa con tiki. Estamos ya listos con una producción de 80 cajas de la rica salsa que es también condimento chipotle de nuestra salsa con tiki. Muchos ya la han probado, muchos la conocen, pero quizá no todos sepan exactamente para qué es ese esfuerzo de venta y este producto hacia dónde queremos enfocar los recursos que ganamos. Y quisiera tomar unos minutos, trataré de ser breve, no creo tardarme más de unos 8 minutos, 10 minutos en comentarles o platicarles brevemente esto de para qué es el dinero que recabamos de la salsa. Yo lo que primero les comentaría es que yo creo que todos somos conscientes de la realidad que nos toca vivir. Una realidad llena de injusticia, llena de jóvenes desempleados, de bullying, de actitudes destructivas de los chavos y de los grandes, una cultura de la ilegalidad, una educación oficial que no termina de convencernos, educación muy buena pero para unos pocos, para unos cuantos, delincuencia de los niños, incluso hasta niños asesinos, por ahí salen las noticias, entre otros muchos problemas que aquejan nuestra sociedad. Personalmente he querido participar poniendo mi granito de arena en algo que para mí, que desde mi análisis, desde mi perspectiva y desde quizá mis talentos veo como una de las soluciones más interesantes a esta problemática que les acabo de esbozar. Les platico brevemente que desde ya mi juventud temprana tuve un acercamiento con los scouts, los boy scouts, y viví algunos años en un grupo en Monterrey, después recién graduado trabajé nueve años en un grupo en Montemorelo, Nuevo León, que es mi tierra natal, después por razones de trabajo, por razones de vivir en otra ciudad, lo dejé, me vi alejado, y hace tres años, un poco coincidiendo con el nacimiento de mi hijo varón, que tiene cinco ahorita, José Agustín, pues me movió el tapete el asunto y después de observar toda la realidad y de tener un discernimiento, pues me di cuenta que los scouts realmente son una muy interesante propuesta de solución a nuestra realidad. Voy a tratar de explicarle por qué creo eso y espero que esto pues dé un poco la razón o explique el por qué estamos pidiéndole su apoyo en la compra de esta salsa. Los scouts nacen hace más de 100 años en Inglaterra con un hombre llamado Biden Powell. Este muchacho era militar, peleó para una serie de intervenciones en la época de la colonia de Gran Bretaña, peleó para el imperio inglés en África y en India, y desarrolló una carrera militar de mucho prestigio. Él regresó a Inglaterra como un héroe, pero regresó y descubrió una Inglaterra, específicamente en Londres, pues con muchos problemas sociales, muchos niños en la calle y muchas malas actitudes y malos, digamos, muchos vicios. Y él pues tuvo el llamado, ¿no?, para hacer una propuesta en donde algunas de las cosas que había aprendido dentro de la carrera militar, las pudiera poner manera de juego, a manera de método, en donde los muchachos disfrutaran de varias de las cosas que se viven dentro de la milicia, pero con un enfoque, con un carácter formativo y de crecimiento de manera muy integral en muchos de los, si no es que en todas las áreas del desarrollo humano. Entonces él vino creando poco a poco el método Scout, lo que conocemos ahora como los Scouts. Y bueno, ¿por qué creo que los Scouts son una manera muy buena de proponer un granito de arena en la solución de nuestros problemas? Los Scouts parten de una idea y es que es un juego para los niños, es un juego, es como ir al béisbol, como ir al fútbol y dentro de lo que se hace dentro de los Scouts, pues todo tiene un carácter de juego, de competencia, de reto y de descubrimiento. Hay una serie de componentes que lo hacen atractivo, quizá no tanto como antes, que había tantas tentaciones de juegos de video y de otras actividades, ciudades como Mochis, que está llena de opciones. Sin embargo, cuando uno vive un buen programa Scout, pues descubre que todavía es atractivo y todavía les gusta esto a los muchachos. Todo se centra en la vida al aire libre, la vida de campamento, la exploración, las habilidades de campismo y todo lo relacionado, montañismo, excursionismo, primeros auxilios. Entonces, eso es el centro o el pivote de lo que es el juego, pero dentro del juego hay una serie de componentes que lo hacen muy rico y muy valioso. Por ejemplo, se trabaja en pequeños grupos en donde se practica el liderazgo, se practica la democracia y hay un, digamos, un ejercicio, una práctica de pequeños grupos autónomos y naturales y hay una serie de valores, incluso empresariales, que se viven desde esas edades tempranas. En el caso de la tropa de Scouts, pues desde los 10 años. Practican el liderazgo porque hay una figura que es el guía de patrulla y hay una serie de puestos, el subguía, el primer patrullero con algunas funciones. Entonces, hay una práctica de liderazgo. El método Scout se basa o tiene como cimiento los principios de Scouts y estos se basan también, a su vez, en una promesa y en la ley Scout. La promesa Scout, pues, se la ofrecemos a los muchachos como una forma de pertenecer y como una forma de dar el paso hacia la identidad de ser Scout y de decirse Scout. Sin embargo, es absolutamente profunda que hasta uno de adulto le patina cuando cuando la analizamos y entendemos de qué se trata. La promesa Scout dice así, prometo por mi honor hacer cuanto de mí dependa para cumplir mis deberes para con Dios y la patria, ayudar al prójimo en todas circunstancias y cumplir fielmente la ley Scout. Si se dan cuenta, yo creo que ni los santos le llegan. Es decir, está muy interesante el reto, pero bueno, los principios de Scout se basan en este código de conducta, que se basa en el servicio, se basa en ser patriota, pero también ser un buen cristiano y en hacer todo esto hasta donde uno pueda. Bueno, no sé, quizá ya les platiqué mucho de los Scouts. El punto final, para no pasarme de los 10 minutos, es comentarles que completamos tres años en una tropa en el Oratorio Don Bosco. Hay un grupo de 13, 15, 18 niños, poco variable, de 10 a 15 años. Y estos chamacos de ahí, de la colonia Las Malvinas, en cerquita del oratorio, pues, están viviendo el método Scout. Creo que ahí vamos dentro de lo posible. Y, pues, bueno, tenemos salidas, tenemos que tener uniformes, tenemos que tener equipo de campismo y también participar en servicios como tropa. Y, básicamente, para eso son los recursos por ahora. Estamos con una meta, como les decía yo, de 80 cajas. Y queremos, pues, invitarlos a que nos ayuden con una o con 10. Y, pues, ojalá y la degusten. En los Scouts tenemos uno de los artículos de la ley de Scouts es que los Scouts son económicos y trabajadores. Entonces, no pedimos regalos, pedimos que nos compren algo que es bastante bueno y que está funcionando bien dentro de las cocinas de ustedes. Muchas gracias por la atención a este video. Espero que nos comuniquen con nosotros. El teléfono que les doy es mi celular, 6688-201-801, para que hagan sus pedidos. Y, pues, no me resta más que agradecerles muchísimo. Si quisieran visitarnos, estamos los sábados de once y media a una y media en el oratorio de Don Bosco. Y, pues, nada más, desearles una muy feliz Navidad, un próspero Año Nuevo y que Dios les dé mucho más de lo que ustedes ayudan por ahí. Gracias, un abrazo, cuídense mucho. ¡Ya es la última, la última! ¡Una, dos, tres! ¡Gracias! ¡Saluden!